Hola, hola amigos, nuevamente aquí en tus hogares, pues este programa Atrévete en GalTV, canal noventisiete, canal exclusivo de cable, pero aquí tu amigo Jimmy Alba, nuevamente pues una secuencia más, aquí tu programa estamos día sábado de dos a cuatro de la tarde, ya lo sabes, bueno pues el día de hoy tengo una nueva gran sorpresa por ustedes y también bueno, antes de pasar a esa gran sorpresa, quería aprovechar pues ya que el próximo sábado 22 de febrero, la Asociación Cultural Virgen de Chapi, si justamente vemos en pantalla, nos están pues, están haciendo su aniversario y a la vez me contaron que estaban, van a organizar un campeonato a nivel de todo Lima Norte, en la cual va a estar participando pues la Municipalidad de los Olivos y la Laguna Azul, entre otras academias muy importantes de acá, de todo Lima Norte. Ya ellos han sacado pues buenos semilleros, tienen un campeón de siete añitos que ha ganado en tres categorías y ellos también han ganado en la Federación Nacional de Natación, así que la Asociación Cultural Deportiva Virgen del Chapi, pues están organizando este sábado 22, su gran aniversario, lo cual también están haciendo este campeonato de natación, donde van a estar descubriendo pues los nuevos talentos, ya que esta academia ya se están haciendo reconocidos por estar descubriendo los nuevos talentos y justamente estoy ahí con la presidenta de esta asociación, con el profesor Ari y así me trataron muy bien como les comentaba en una secuencia anterior, de aquí un saludo y estaremos ahí presentes, pues el canal GAN TV, canal 97, para poder pues ver este campeonato que van a estar organizando. Bueno pues, ahora sí, les contaba que estamos ahora en su nueva secuencia, el día de hoy ha sido un día con muchas sorpresas para ustedes, hemos tenido lo que es cuéntame, punto de encuentro, teníamos la de Saluda tu vida con nuestro amigo Jan, y ahora pues tenemos la gran presentación de una nueva secuencia, Buen Provecho, así como lo oyes, Buen Provecho, en la cual tenemos pues a la persona encargada que va a estar llevando pues la conducción de esta nueva secuencia, Buen Provecho, que tenemos a nuestro amigo José Suárez, a lo cual pido fuertes palmas para él, por favor. Hola José, ¿cómo estás? José, algunas palabras con los amigos de Lima Norte que recién se están conociendo. Nada Jimmy, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, le invitamos a todos nuestros amigos a esta nueva secuencia de Buen Provecho, que se inicia hoy Jimmy, y vamos a dar muchos consejos más que todo en el arte culinario, y invitarlos que nos vean por Canal 97 de Cable Perú, Chan TV, ¿ya? Aquí en Atrévete a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Claro, José, muy cierto, Gan TV. José Suárez, justamente pues estábamos conversando, me estabas comentando de que ahora vas a también, vamos a estar visitando algunos restaurantes, ¿no? Porque justo me decías, ¿no? Que a veces pensamos que solamente los que están, han pasado por institutos, que es muy importante, de hecho, en las academias, ¿no? Llevar este curso de, o maestría de lo que es chef, o llevar barman, pero hay personas que sí cocinan muy bien y que lo han heredado, pues, de familia en familia. Claro, Jimmy, como te estaba comentando en antes, todos tenemos ese espíritu de cocinero, ese amor por la cocina, por los insumos, porque echamos esto, el otro, el otro, y vamos creando algo, ¿no? Como así se van creando los platos, como el lomo saltado, no sé, el ceviche, de repente afrodisiaco, un tiradito, a veces por las mismas mezclas se van creando cosas, y eso es lo curioso de la cocina, y es lo que de repente a todos nos gusta, ese combinado, de repente vamos al mercado y encontramos un combinado de 7 colores, ¿no? Tallarín, tenemos ceviche, patita con maní, todo ese tipo de cosas, eso es la gastronomía, mezclar, amar los insumos y prepararlos. Claro, José, y justamente ahora, pues, con este buen provecho, la idea es poder ir a descubrir, pues, estos grandes talentos, ¿no? Que están ahí en los restaurantes, y visitarlos, pues, así que estar atentos, que en cualquier momento el programa Atreve, te encanta ver aquí con su amigo Jimmy Alba, y ahora en compañía de nuestro amigo José Suárez, estaremos visitándose restaurantes para descubrir esos nuevos talentos, así que estén preparados, especialmente las personas que estén conectados, pues, aquí con Canal 97, GAN TV de Cable de Perú. Ahora, José, también aparte vamos a estar teniendo invitados, pues, aquí en nuestro programa, en la cual el día de hoy yo sé que nos ha traído una gran sorpresa para todos nuestros amigos televidentes. Sí, Jimmy Alba, hoy día tenemos un gran invitado, este es un muchacho joven, ¿no?, que ya tiene cuatro años de trayectoria, este, como bartender, ya, viene trabajando día tras día, tratando de perfeccionar el arte por los cocteles, por los tragos, ¿no?, y hoy, este, te traigo aquí en Atrévete, y ahora, pues, en la nueva secuencia de Buen Provecho, a nuestro amigo Rosmel. A la cual pedimos un fuerte palmo por nuestro amigo Rosmel, ¿qué tal? A ver, me pongo aquí yo acá al medio, por favor, muy bien. Vamos por acá para que puedan ver tu, lo que nos ha venido preparando. Rosmel, mucho gusto, ¿alguna palabra para nuestros amigos televidentes que nos están viendo y te van a conocer ahora de adelante? No, bueno, saludos a todos, y gracias por invitarme a tu programa, Jimmy, es, este, grato de tu parte, y nada, vine a preparar unos cocteles riquísimos, tragos con pisco, tragos de bandera también. Claro, muy bien, entonces, ahorita, ¿qué es lo que nos vas a preparar para los amigos televidentes que ya estarán saboreándose, ya, ahí están vendiendo lo que vas a prepararnos? Ya, hoy ya vamos a preparar un pisco sour, trago de bandera y un chicanito de pisco. Ok, entonces, ¿con quién empezaríamos? Un pisco sour, pues. Ok, entonces, a ver, empezamos, a ver. Entonces, tomamos una pequeña receta. Primero, tenemos que congelar los vasos, disculpa, y dosificamos. Echamos una onza de zumo de limón. Una onzita de jarabe de goma. Y es más, más adelante le vamos a ir mostrando, de repente, a veces muchas personas no tenemos jarabe de goma, y ya Rosmel le va a ir indicando, de repente, cómo preparar un jarabe de goma casero, y así, de repente, ahorrarse unas monedas y hacerlo más económico. Echamos tres onzas de pisco. Pisco tiene que ser un quebranta, porque tiene un buen olor, es una sola uva, y te sale riquísimo el pisco sour. Tiene un buen cuerpo, más que todo, ¿no? Tiene ese saborcito que, de repente, te deja así la sensación de picante, ardiente en la boca. Qué curioso la botella. Yo siempre tenía la idea de la, lo ponemos esto más acá, tenía la de la botella tradicional, no larga, pero este es un botellón, ¿no? ¿Cómo lo conocen esta botella de pisco sour? Se lo conocen como una mamajuana, mamajuana de pisco. Mamajuana de pisco, muy bien. Ya, echamos tres onzas de pisco, una onza de jarabe de goma, una onza de zumo de limón, una clara de huevo, y lo que es clásico, siete o ocho cubos de hielo, y el método es batido. Siete cubos de hielo. Siete cubos de hielo. Hacemos. Lo colamos. Ya se me hace agüita la boca ahí a mí. Siete cubos de hielo. Ja, 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 ja. Y está. Completamos. Esa es la decoración. Simplemente es una gota de amarga de angostura. ¿Por qué le echamos esto? Porque esto tiene un aroma rico y hace que la persona, como tiene una clara de huevo, lo cambia el sabor, el aroma. Hacemos una gotita. ¿Cómo? Es un aromatizante. Una gotita. Como vemos acá, tenemos un pisco sour. Muy bien, entonces ahí lo vamos a dejar, en breve momento lo vamos a probar. ¿Y qué tal si vamos a ir preparando el siguiente trago que me decías? Un chilcanito de pisco. Un chilcanito de pisco. A ver. Dicen chilcano de pisco porque tiene la misma potencia que un chilcano de pescado. Es fuerte. Es un... Te prende, te prende. Claro. Ok, vamos a... Ya que justamente hemos pasado ayer, Suárez, estamos en el mes enamorados del amor y ayer pues ha sido un día bastante emocionante para muchos, ¿no? Sí, estamos en el mes del amor y aquí estamos invitando y demostrando a nuestros amigos cómo preparar de repente y cómo enamorar de repente a esa persona con estos tragos, estos cocteles simples, sencillos, fáciles y rápido, lo más rápido. Ya. Para el chilcano de pisco, igual. Un buen pisco quebranta. Vamos a usar dos onzas. Dos oncitas de pisco. Media oncita de jarabe de goma, que es azúcar líquido. Ya, media oncita de jarabe de goma. Media onza de zumo de limón. Unas gotitas de amargo de angostura para que igual dé un aroma bien delicioso. ¿Cómo se llama eso? Amargo de angostura. Tenemos dos rodajas de limón porque es la decoración. Y prácticamente agarramos un removedor y lo movemos, ¿para qué? Para que todos los insumos se disuelvan, se junten, se hagan uno solo. Y lo completamos con yñerel. Yñerel es una gaseosa a base de hecho de quión. ¿A base de quión, la gaseosa? Ajá. El yñerel es muy bueno. Mira, yo recién me entero de que tiene quión la gaseosa. Netamente, ¿esta gaseosa la que tiene quión o otras gaseosas también tienen esa? No, es el único porque es para el chilcano de pisco, para algo tradicional. Ok, muy bien. Un chileno de pisco y un preparado. Muy bien, vamos a ponerla acá para que puedan ver los dos tragos, nuestros amigos. Y lo más importante es que son los tragos rápidos, ¿no? Son fáciles de hacer, ¿no? Todo el mundo lo debe tener en casa. Solamente compras tu pisco, tu zumo de limón, tu hielito, tu clara de huevo. Ok, Romy, ahorita me van a aparecer los números telefónicos. Perdón, mandame, ¿puedes decir un número telefónico para que te puedan contratar, pues, a tus servicios? Sí, normalmente, para todo lo que quieran, un servicio de bar. Tengo el número de 974842146 para cualquier contrato de bar. Hago flair también, si desean. ¿A qué lo llamamos flair? A lo que son malabares. Agarro una botella, hago malabares, un show. Un show que es bonito todo. Ya, ya, bacán. Entonces, a ver, vamos a mostrar las bebidas, por favor. Dime, ¿y algunos que están de pasada y quieren llevar a su enamorado, algún familiar? ¿Dónde podríamos ubicarte? Me supongo que debes tener un puesto por ahí. Sí, tengo un puesto de trabajo que está en el metro de La Pascana. Justo en el metro de La Pascana, a su costadito hay una feria. Ahí estoy todos los días, de 4 hasta las 10 de la noche, atendiendo a la gente. Pueden venir, tengo asientos, tengo mesitas. Muy bien, dime, un más música, es lo más importante. Dime, y más o menos, ¿cuál sería el costo de los tragos? El más baratito ahí para el que está ajustado ahí con los bolsillos, como para que no paltearse, no irse a seguro al puesto de Rosmer. Ya, bueno, los tragos están, tengo tragos a la carta, tengo más de 100 tragos. ¿100 tragos? 100, más de 100. Ya, ¿y cuál es el más baratito que podríamos tener? Tengo de 8 soles, de 8 soles ya es para arriba. De 8 soles para arriba. Claro. De 5 soles como para uno. Bueno, pero todos los que vean el programa pueden decirme, vengo de parte de... Atrévete. Atrévete, del programa Atrévete, y hacemos un descuento 3 por 1, digamos. Ok, entonces ya sabes si vas en grupo y has visto el programa, por favor, o pasa la voz a los amigos, así que se acercan aquí al puesto de nuestro amigo Rosmer, que se encuentra al costado de Metro, en Comas, en Comas, en la avenida Tupac Amaru, entre Metro y Plaza Bea, ¿no? Sí. Ahí hay una feria, justamente en Metro al costado. Entonces, ingresan a esa feria, buscamos a Rosmer, miren su cara, por favor. Así que él es el único. ¿Él es el qué? El guapo, el guapo de ahí de la zona. Él es el guapo de la zona, así que... Guaco no, guapo. Guapo, guapo, ¿ah? Él es el guapo de la zona, así que ya sabes, tienes que ir en nombre de Atrévete, en GAN TV, y ya sabes que tienes tragos de 5 soles para que vayas a enamorar a tu chica, sorprender a tu enamorada, ¿no es así? Claro, especialmente para todo este mes del amor todavía. Dime, ¿y otros unos tragos que puedas tener para así, para una chica que no le caiga muy fuerte? No, para las mujeres tengo piña colada, blue hawaiano, tengo cocteles con pisco, ron, tequila, gin, tengo cocteles de la selva. Muy bien, sí, pues dice que tienes más de 100 tragos. Bueno, pues entonces, no se muevas de ahí, que vamos a tener más de Atrévete, en GAN TV, aquí en compañía de nuestro amigo Rosmer, pues ya están sus datos, no pierdas la oportunidad de llamarlo y tenerlo en tus reuniones, en tu fiesta, y aquí en compañía de nuestro amigo José Suárez, que ya sabes que vamos a estar visitándolos en sus restaurantes, aquí en tu programa Atrévete, en GAN TV, en tu secuencia. Buen provecho. Muy bien, así que ya sabes, te estamos visitando. Ya volvemos, no te muevas de ahí. Estos son nuestros auspiciadores, gigantografías Olpigrass, impresiones y diseño, llámanos al 433-5347. Pisa Brera, de Arnos y Uniformes A1, para vestirte elegante, llámanos al 529-3903. Pisa Brera. Comuniden, calidad y estética dental, a tu alcance. Avenida Reducción 1861, Tercera Zona de Coique. Llámanos al 9936-45713. Yose Salón, un estilo diferente. Búscanos en Avenida Reducción 1302, Segunda Zona de Coique. Descuentos especiales para quinceañeras y novia.